Hola, en este tutorial te mostraré cómo hacer este dulcero de calavera. Los materiales que necesitarás son Un recipiente de unicel, puede ser un vaso grande o lo que tengas. Yo compré esto que parece ser una maceta. Fomi negro y de otro color. Tijeras y cúter o un exacto. Silicón, pintura negra y un pincel, un lápiz y algunas cosas para decorar como diamantina y pintura textil. Primero, pinta tu recipiente de unicel. Pinta todo, hasta el interior y espera a que seque. Necesitarás un dibujo de calaverita. Yo conseguí esta imagen que es de las más comunes en internet. Recorta tu dibujo. Y márcalo sobre el fomi negro, con todo y sus detalles. Ahora recorta esa calaverita. Con el cúter o exacto, recorta todas las partes pequeñas del diseño de la calaverita. No te preocupes si no te queda muy bonito, ya que puedes emparejar los bordes con las tijeras. Si se te complica un poco usar el cúter o el exacto, puedes usar las tijeras, solo que con mucho cuidado de no cortar de más. Bueno, a mí sí se me hizo más fácil usar las tijeras. Creo que esta es la parte más difícil, pero una vez que agarras práctica ya verás que todo es mucho más fácil. Enseguida marca el contorno de tu calaverita sobre el fomi negro y el fomi de otro color. Ahora recorta y tendrás tres calaveritas. Pega la calavera de otro color de fomi abajo de la primera que hiciste, a la que le recortaste los ojitos, los dientes y esas cosas. Te va a quedar algo así. Ahora solo debes decorarla con diamantina, pintura textil, etc. Te recomiendo que uses colores llamativos. Ahora pega la calaverita sobre el recipiente de unicel que pintaste. Y en el lado opuesto de donde la pegaste, pega la otra calaverita de fomi negro, la que no tiene decoración ni nada. Ya solo agrega los dulces que más te gusten y listo. Este dulcero lo hice con la temática de Día de Muertos, pero también puedes hacerlo de otras cosas, como este gatito para Día de Brujas. El procedimiento es casi el mismo, solo que tiene más detalles en la carita. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este dulcero. Si decides hacerlo, no olvides mandarme una foto. Suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Y si te gustó el video, compártelo con tus amigos y dale manita arriba. Y si te gustó el video, compártelo con tus amigos y dale manita arriba. ¡Suscríbete al canal!